Bueno, vamos a continuar con los videos, ahora a continuación les muestro qué aviso es el que se utiliza para pasar los peatones. Se oprime este botón y al otro lado, no sé si la pueden alcanzar a observar, hay una manito que indica que no puedo pasar porque está en rojo. Está quieta la mano, cuando esa manito se quita y aparece un muñequito blanco y empieza el conteo regresivo, quiere decir que podemos pasar con toda seguridad. Ahí en eso cambió y ya podemos pasar con seguridad, está descontando, está 33, 32, 31 segundos, 30 segundos y así sucesivamente ya el peatón puede pasar. ¡Gracias!